Música Dime Hacía tiempo que no hacíamos panqueques Y han salido muchos, ¿no, Raquel? Pues yo tengo mucha hambre, no sé tú Pero me decimos Hoy es domingo, bienvenidos al canal, ¿no? No Tú dices eso y nosotros decimos de Raquel, ¿no? No, pero tú dices algo de un día más, ¿no? Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Eh... Pero... Hola a todos, un día más Pero él no dice nada Creo que Juan Carlos no sabe muy bien su papel Hola a todos Hoy es domingo Bienvenidos una vez más A la canal En mi sitio de abrir vídeos Estoy en tirantes Cualquiera diría que estamos a no sé cuántos días largos de octubre ¿Qué día es hoy? No lo sé, 23 23 de octubre Hace un calor increíble Son... También no sé qué hora es Pero es tarde Son las... Son las 12 y media de la mañana Y nos vamos a dar un paseo Esta mañana nos hemos levantado súper tranquilitos No es que nos hayamos levantado tarde Es que yo me levanté Me fui al cuarto del bebé Al rato se levantó Pau Vino al cuarto del bebé Estuvimos en el cuarto del bebé Simplemente estando Leímos un cuento al bebé Luego dijimos de hacer pancakes Pau hizo pancakes Llamamos a mi hermano Ellos abrieron el vídeo Y después hemos estado emocionados Viendo un vídeo de un parto Tranquilamente tomándonos el café en el sofá Y ahora nos hemos vestido Mirad lo que me he puesto Si seguís el vídeo O sea el vídeo El canal desde... Por lo menos tiene que ser desde verano ¿No? Esto me lo compré en verano O sea, una de las mejores compras Este y el negro Me sigue estando perfecto Estoy comodísima Y mañana cumplo 33 semanitas Así que nada Me he puesto esto encima Porque me siento como... Que voy un poco... No tan expuesta Pero... Súper cómoda Súper cómoda para ir a andar Y listo Nos vamos de paseo Y luego queremos hacer algunas cosillas en casa Pero tranquilitos Queremos como disfrutar Estos últimos Digo últimos Porque no sé cuándo va a llegar el bebé Igual llega más tarde de su fecha Pero... Pensando en si se adelanta Es como que... Intentar disfrutar también De estos últimos fines de semana Solos No por el hecho de estar solos Sino por el hecho de descansar Y hacer un poco la rutina Que nosotros mandamos Y no la que... Este señorito de aquí Va a mandarnos Así que bueno Tranquilos Y... Disfrutando El momento ¿No? Un poco O sea, si menos nos levantamos como así Así que... Estos últimos fines de semana Estamos intentando otra cosa Papá es el encargado De recordarme siempre Las pastillas Te he dicho papá Toma Es que es el papá del año O sea, si ya se está preocupando Por las pastillas Cuando a mí se me olvidan Imaginaos Otro cambio Es que ya no me puedo poner La zapatilla De pie Muchas veces me las pone Pau Y si me las pongo yo Que realmente Aunque me las ponga Pau Estoy como más Segura cuando me siento Así que en mi casa No se anda con zapatos Salvo Cuando estás embarazada Y entonces andas de aquí allí Con zapatos Ay, Dios mío Me voy a poner esta Porque son súper cómodas para andar Esta es Nike Que vienen desde Seattle Estaba diciendo a Pau Que las tengo que lavar Así cuando vuelva Voy a aprovechar para poner Que hay algunas zapatillas Que es que están Se ponen súper roños Pero bueno, eso Cambios en el embarazo Cambios en la vida Y en el cuerpo Panzón No me deja ponerme la zapatilla ¿Puedes decir que haces Desculpe de la contracción? Ah Vale Otra cosa Estaba Maquillándome Y arreglando un poco este pelo Que estaba hoy un poco Un poco a lo salvaje Pero no tenía ganas de Rizármelo Y yo no sé lo que es tener una contracción Porque evidentemente Nunca he tenido en mi primer embarazo Pero yo creo que tenía un embarazo Yo creo que tenía una contracción De esas de Brax Que se llaman Y un embarazo también has tenido Y un embarazo también lo tengo Pero una contracción He pegado un grito Creo que he pagado el nivel del teléfono Pero el grito no lo has pillado Del susto que me he pegado Y va a darme los dientes Y ha sido ¿Qué has tenido? Yo creo que ha sido una contracción El grito que has metido Ahora me hace gracia Pero en el momento No me he hecho ninguna gracia Y la poca de pido dientes Y he dicho sí En fin Cuando ya tenga Más adelante contracciones Lo compararé con esto Y os diré Si ha sido O si no ha sido La primera Has tenido dos en principio Nos vamos Sí, pero la primera Ha sido muy muy Más fuerte Vamos ¿Qué es lo que hicisteis? Una vida me dice Pavo ¿Estás buscando esto? Mi cinturón este Mi faja Tío, es que es una pena ahí Te estabas olvidando No, no, no Sabía que lo tenía que llevar Y despertando Acabamos de llegar a la calle Montana En Santa Mónica Y estoy haciendo el update Desde el coche Porque creo que voy a dejar La cámara aquí Por ir más ligera Llevo mi faja Me llevo el teléfono Y yo grabo lo que pueda Con el teléfono Y nos vemos A la vuelta Ya me están esperando por ahí Mirad Qué barbaridad De casa Y qué decoración más fina Es de ahí Es de aquí Aquí hay una calabaza Perritos Y mira ahí Mirad esta casa Está en obra Y aunque esté en obra Ellos han ido All out Han puesto la decoración Mirad En la acera Un cementerio Más alto que los árboles Mirad Mira a Pau Enseñándole a mis padres La bruja Y ahí tenemos a Gigi Jugando con un palo De vuelta en casa Y hay alguien que ha pillado algo El paseo por Montana Por Santa Mónica De verdad es Es que es mágico Las casas que hay El ambiente que hay No sé Es brutal Y luego hemos ido ya A la calle Montana Porque queríamos llegar A la tienda esta de bebés Que os dijimos que estaban Liquidando En vez de al 30% Que estaba hace dos semanas Creo Estaba al 50% Lo que pasa es que tenía Mucho de niño más grande De bebé No tanto Lo que sí hemos cogido Ha sido Este saquito De dormir Súper mono La telita Un gustazo De algodón Orgánico Y nos han roto la etiqueta Pero ponía que era Una tienda de Nueva York Brooklyn Así que nada Ya tenemos un saquito Y ahora si queréis Me podéis dejar en los comentarios Si recomendáis Estos ¿Cómo se llama eso en español? No lo vais a saber, ¿no? Que no había escuchado hablar de eso antes Los saquitos estos que tienen Como para liarlos Como si fueran burritos O para poner ellos Las manos así Entonces si tienen espasmo durmiendo No se despiertan del todo Creo que estos son recomendables Según nos han dicho Hasta los 3 meses Hasta los 3 meses Ya los brazos tienen que estar Así Como fuera de la manga Cuando ellos empiezan a tener curiosidad Y que quieren mirarse las manos Que empiezan a Moverse Pues eso Dejadme en los comentarios Si los recomendáis Os voy a poner por aquí Una foto Para que sepáis exactamente De lo que estoy hablando También nos han dicho Hay niños a los que les gusta Hay niños a los que no les gusta Pero yo no voy a comprar De todo Para que O sea es que los americanos Son muy así De tener de todo Y de comprar todo Entonces yo no quiero comprar De todo por si las moscas Quiero comprar lo que sé Me va a hacer falta No sé Pero en España Compramos con más luces que aquí Ellos son muy cómodos Para los niños y para todo En plan aquí es Se paga y punto Y no tengo problema En comprarle cosas Evidentemente Pero tampoco quiero Comprar cosas Que no vaya a usar Pues esa ha sido nuestra compra Mirad por favor Que panzón tengo Me ha chupado una foto Y estaba flipando En plan de Yo creo que yo en casa No me veo la parrilla tan grande Y nada No hemos venido a casa a comer Porque ya ayer comimos fuera Y el fin se me ha pasado Comimos muchas veces fuera también Y después queremos ir a Target A comprar unos cuadros Pero no sabemos si vamos a ir honestamente ¿Y la terraza qué pasa? Y la terraza queríamos también hacer algunas cosas Pero yo creo que Se nos ha hecho tarde Son las cuatro Son casi las cuatro Y es domingo Vamos a comer sushi De ayer Bueno, pause no sushi Yo no Yo tengo sushi Y tú tienes un bocadito No hay sitio que me guste más Que esta santísima habitación Y eso que todavía no está terminada Cosita que tiene su saquito de dormir Lo vuelvo aquí pero sé que lo tengo que lavar Tengo que lavar todo Mirad que mono es ¿Tú ya estás preparando tu comida? Como que me da pena comer Tornos que me gustan mucho ¿Qué guapa te ha puesto papá Con tu bandana? ¿Qué estás esperando Con ese rabito? En el vídeo anterior os contaba Que el viernes por la tarde Cuando fui a hacerme las uñas Me llegué a un home goods Y compré cosas para hacer una tabla de quesos Estos crackers de sal y aceite de oliva Y pone Hechos en Italia Están bastante buenos la verdad Y luego cogí Dos mermeladas Que me parecía que tenían muy buena pinta Son sin azúcar añadido Estaban bien de ingredientes Y compré esta de naranja Y otra de higo Y luego aquí tenemos queso feta Y este queso feta está buenísimo Este es mi queso vegano favorito Que es como gouda Y de verdad que sale Es como ahumado Y sabe de verdad que está muy bueno Y este Ah, este es uno mediterráneo ¿Cómo se llama? Es como para hacer el queso ese griego Que se asa Y luego de otra marca Esta es Biolife Que esa sí que está en España Sé que la he comprado yo en España Cuando he ido Y este es de Ailla Y este es como queso suizo Este para mí Es el peor de los tres De textura Pero está muy bueno De sabor también Así que bueno Aquí tenemos hummus Vamos a poner Un entrante de queso Y luego lo que sobró De sushi de ayer Aquí tenéis Mi tabla de quesos Mi agua con gas Y esa de ahí abajo Es Gigi rebañando su plato Pensando que Va a salir de debajo Del plato más comida Tenemos queso feta Queso suizo Queso ya mordido Por aquí Por mí Gouda Mebrada de naranja Dátiles Unos crackers Y restos de quelitas Que asco la tabla Está podria A ver Pau ¿Te preparas un montadito? Yo elijo Tú elijo Sorpresa A ver Voy a abrir un dátil ¿Vale? Estos tienen hueso Montadito Montadito Está bueno ¿Sí? Me la prepara yo el mismo Es que eso me da la vida a ti Está bueno Después de 5 horas de cocinar Sushi Aquí tenemos un rolo Pau dice que es buenísimo Y aquí ha puesto un poco de soja Esto no es soja ¿No? Está muy espesa ¿Ves cómo se fue la soja? Aquí viene el queso quemado Este O sea, el queso quemado Anda, que yo también El queso Griego, ¿no? Sí Gordo ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? No te creo Estamos en modo vago En modo sofá En modo vago Que se termina Ya en modo Sí Se acaba de terminar Porque Pau ya se ha levantado Así que vamos a ver ¿Qué hacemos? Mirad cómo se mueve ya la tripa Y Gigi aquí pegadita a su mamuki ¿Verdad, Gigi? A su mamuki A su hermanuki Que conste que ha sido Pau El que se ha querido poner con esto Que yo no he dicho ni pío Ahora mismo mirad qué mal está la terraza Esto es la freguna que la dejo aquí fuera Vamos a pensar cómo quitar esto Están las gotas de pintura Que hay de los pintores Qué poco cuidado Lleva la bocalina, ¿eh? ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? ¿Qué pasa, Gigi? ¿Qué es ese pajarito, Gigi? Esta semana ha llegado Es chulo, ¿no? Es chulo Esta semana ha llegado Uno de los paquetes Que más ilusión le hacían a Pau La cámara del bebote Mirad qué cámara más ideal Es un pajarito Pau está hoy en plan Todo terreno Ha querido hacer la terraza Ahora ha querido montar esto Sí, pero después Después hay peli, ¿eh? No quiere parar de hacer cosas Le he dicho ver una peli Me ha dicho que prefería Hacer todo esto antes Mirad quién está encantada Con su sillón Se hace su sitio ahí Catito ¿Te gusta Tila? ¿El sillón? ¿Eh? Hola, hola Preciosidad más absoluta Este es claramente el del suelo Esto es el stand Para ponerlo en el suelo Si no lo quieres pegar a la pared Pues si los primeros meses Moves al bebé de habitación Pocos los he visto tan sofisticados Había dos cámaras que me gustaban La Nanit Pro Que tiene una cosa que está bastante chula Que es que monitorea la respiración del bebé Que sabemos que son cosas que no hacen falta Pero que son cosas que a mí me hacían ilusión Y como que tiene que ver con tecnología y cosas así Pues era algo como que me hacía más ilusión todavía Y después encontré esta Que también está muy chula Porque no necesita que le pongas ningún chalequito al bebé Para que controle la respiración Y esta te avisa De si el bebé se da la vuelta O si se le tapa la cara Con lo cual es como algo adicional de seguridad Fin y al cabo yo creo que cuando empiezas a ser papá Y sobre todo si eres primer grito La tranquilidad que te da cosas como estas Yo creo que lo voy a agradecer bastante Yo de esto nunca he buscado nada Porque sabía que a Pau le gustan todo el tema de cacharros y de historias Mirad la cámara Por ahí no hay cámara Por ahí sí Y se mueve Esto se mueve Es una de las cosas que decía De las cámaras estas En comparación con la otra Con la Nanit Es que la Nanit Como que compras el stand por separado Sale más cara Pero no solo eso Sino que el stand es más bueno Este si te fijas Se mueve un poco Es como que te dicen Al fin y al cabo terminas pagando Pues lo que recibes Ok Enchufado Y volando se fue Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí No bien Estamos probando si se ve bien el color Si se ve bien en blanco y negro Si se oye el micrófono Si no se oye el bebote Esta va a ser nuestra última tarea del día Porque con todas las tareas que he querido hacer Pausa tarde Son casi las 9 de la noche Voy a cerrar el vídeo aquí No sé cómo se va a ir el micro Voy al pijama Al pijama Bueno antes vamos a ver una peli Pero probablemente veamos la peli de la cama No Aunque Pausa ha ido a comprarse palomitas Mientras yo os editaba este vídeo Así que bueno Espero que hayáis disfrutado el vídeo de hoy Millones de gracias Por seguir apoyando el canal Por todos los mensajes en el vídeo que publica hoy En el que os contaba mis preocupaciones Y ya está Un beso muy grande Y nos vemos en el siguiente Chao Chau Chau